¡Duro dos horas haciéndolo con mi tío! ¡Wow! ¡De mi tío soy su favorito! ¡Ah! ¡Qué! Digo, digo, este... ¡Ah! ¿Ya andamos grabando? Pues sí, güey, no mames No, ya andamos aquí grabando, ya andamos en grabaciones, no, 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 no ¡Ay, chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, disculpen lo que vieron ahorita Pero pues pensé que no andamos, pues aquí en grabaciones, chicos, pensé que no andaba grabando ¡No! ¡Me perdonan! Ahora sí me cacharon, eh, que le ando haciendo infiel a tierna con mi tío Pero bueno, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video Y pues, la verdad, eh, me da gusto volverlos a ver, chicos, porque... ¡¿Por qué?! Ya teníamos tiempo de no vernos, bueno, fue solo un día, ¿no? Pero bueno, sí los extrañé, chicos Así que, bueno, chicos, el día de hoy, eh, estaba pensando hacer algo por ahí Y la verdad, no sé cómo me vaya a salir ¡Ojo! Me está invitando acá mi camarada, el pobretón Digo, digo, mi amigo el pobre, el que nunca tiene nada El que siempre anda más pobre que, no sé qué, que la misma pobreza, chicos Pero bueno, a ver, vamos a aprender esto por acá Porque al parecer, siempre tengo que yo empezar a hablar ¡¿Qué pasó?! ¡Pelo amarillo! Digo, digo, pelo rico ¡¿Qué pasó, pelo lindo?! Digo, digo, pelo lindo ¿Cómo estás, hermano? A los años, bro ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te la siento? ¡Ey! ¡Corten, corten! ¿Qué p*** fue eso? ¡Uy! Digo, digo, en cuatro ¡Uy, no, bro! Espérate, que últimamente mi tío me anda dejando medio... Medio trastornado, bro De tanto chupapi que me anda dejando, hermano Bueno, hermano, este, te invitaba porque quería decirte algo, bro No sé si tengas tiempo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? A ver, a ver, a ver Ahora, ¿con qué pendejadita me vas a salir, bro? Mira, bro, lo que pasa es que yo conocí a una chacalita Pero parece que es como media interesada, bro Entonces me empezó a toxiquear, a menospreciarme Porque ya ves que tengo facho de pobre, bro Pobre cosita fea Entonces, pues, nos hicimos amigos Pues me mandó la solicitud Y yo se la acepté Porque parece que le caí un poco bien Entonces ella anda buscando como que un chacalito Y quería ver si la poníamos en su lugar O la poníamos a prueba No sé qué tú dices, bro Uy, no Es que a ti Como que la mala suerte siempre te la has tenido No sé qué te pasa, bro Pero bueno Neta, neta A ver, a ver ¿Y quieres que yo sea ese chacalito? O sea, quiero No sé, que la pongamos como que a prueba Como que No me gustó algunas cosas que ella me dijo Pero pues Dijo según que lo dijo en Son de molestarme Pero pues a mí no me gusta que me estén molestando Y pues como que quiero devolvérsela, bro No sé si tú puedes hacer ese chacalito Que ella busca, hermano Déjame pensarlo Entonces, hermano Quiero que la humillemos Porque como a ti te encanta Cazar interesadas Pues no sé Ayúdame, hermano Para poder así ponerla en su lugar Claro que sí Ale, pues bro Que andamos esperando Invítala Ah, no, no, no Pero ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una gran idiota, idiota Eh, ah, no Así no era Este Mira, ¿qué tal, bro? Si me meto a mi cuenta de bot Y como que le dices que tienes un chacalito para ella Y al final como que quede con cara de payaso Cuando mire que soy un botsito Yo me voy a meter a la cuenta de bot Y a ver qué es lo que pasa, bro Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Ah, pero ¿te vas a meter ahorita o después? ¿Cómo es eso? Pues no sé Mira, la cosa yo no sé Si ya está conectada ahorita Pues sí, sí La tengo aquí Me está Insiste, insiste Que es que yo le dije Que tenía un amigo chacalito Y todo eso Entonces Pues ya quiere como que unirse, hermano Perfecto Ya, ya, ya Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer como que Bueno, ahorita vas a ver tú la magia Voy a hacer como que esta es mi cuenta Y luego voy a decir como que no la mía Voy a meter a una cuenta de bots Y ahí le voy a como que a ver ¿Cuál es su reacción? Si en verdad me quiere a mí O es que quiere Si enfoca en lo material, ¿sabes? A eso se le llama estrategia Ya está Pues, bro Ya arrojiste Déjame la invito, ¿eh? Ya la invítala ahí, bro Porque Ando desesperado, bro El día de hoy No me han dado chupapi, ¿eh? Ah, veremos qué sucede ¿Qué hubo, Lizzy? ¿Cómo estás, amiga? ¿Te acuerdas de mí? Hola, pobreton ¿Cómo andas, pues? ¿Qué? Aquí esperándote Ya que tú me habías dicho Que querías Y estabas buscando un chacalito, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Sí, eso te había dicho Uy, esa es la mamacita Que me habías dicho Pobre Aquí está, bro En vivo y en directo Bueno, se mira tan real, ¿eh? ¿Será que así ha de ser de linda En persona también? Pues yo creo que sí, ¿no? Dicen que las cuernitas doradas Son la majestuosidad Del Free Fire, bro No sé, hermano No digas mamadas, Mary Jane Es cierto eso, Lizzy Que tú andas buscando Duos chacalitos Así como yo Sí, pero yo creo que Me voy a quedar contigo ya Ya lo encontré ¡Ojo al dato, eh! ¿Ojo? Uy O sea que tú vas directo Directo a lo A lo que vas, ¿no? Obviamente que sí Oye, ¿y cuántos años es que tienes? Tengo 18 Ah, justo como me gustan, ¿eh? Ya no eres ilegal Digo, ya eres legal, ¿eh? ¡Oh! Claro que sí Si quieres te robo también ¡Ojo! Ah, me quieres robar Y todo de una ¡Diablo, señorita! ¡Ojo! Y eres influencer Sí, pensé que te hubieras dado cuenta No, hasta ahorita Así como me gusta A ver, ¿y cómo es que te gusta? Que tenga niveles Que sean chacalitos No sé Bueno, aquí niveles Que sobra Económicamente Y también así En PvP Mucho nivel me sobra Así soy yo Un hombre De sorpresas Equivo, bebecita Entonces, ¿qué? No sé ¿Te gustaría jugar unas partidas O algo? Ya que Pues ando de suerte Digo yo, ¿no? Porque dices que ya encontraste A tu chacalito Y que soy yo Jeje, guay Y bueno, ay No, quería jugar en dúo contigo Pero veo que, pues Acá tenemos a A mi camarada de estorbo Ey, ¿qué está pasando, bro? ¿Cómo que me dejas acá? Yo te traigo a la chica Y tú me quieres sacar, hermano Vale, madre Pero eres muy boss Hace rato que jugué contigo Me hiciste bajar puntos Híjole No, no ¿Qué estás diciendo, Liz? Y si tú me habías dicho Que, pues, tú querías Que te busque el chacalito Y todo Y, pues Y como ya lo entré Pues gracias a ti, Bootsito Yo voy a jugar con él Ahora te jodes, amigo mío No seas así A la bestia Que me van a sacar del grupo O sea, Capax En serio, bro Bueno, pues Yo la verdad, bro No sé, mira Eh La verdad me gustaría jugar Solo con ella, bro Para conocerla más a fondo Y cosas así Pero, pero bueno No sé si Si se permita O algo Pues Por mí no hay problema Pero Bueno, ya Ya no hay problema Igual se conocieron Y así Creo que me iré Entrenamiento, bro Igual ahí Cualquier cosa me avisas, hermano No, no te creas, bro Tú sabes que eres mi amigo Te puedo llevar Donde tú Donde yo vaya, eh Se mamó Solo que párate duro, Boots Porque no me gustas Bajar puntos Siempre me he parado duro Así que, pues Voy a iniciar, eh Oh my god Esto va a ser épico Papus Oye Eh Me siento bien feliz, eh Hermano Bro, pobre Eh La verdad, pues Nunca se me había presentado Una oportunidad tan así De que una chacalita Viniera a mí Y que de una vez que Como que sí le guste, ¿no? Vi la oportunidad Y lo usé Pues la verdad Ya sabes, hermano Que para eso estamos, bro Para ser amigos, bro Ya sabes que si tú tienes A sí mismo alguna chacalita Me la presentas, bro Ya que ella no me quiso, hermano Así que, pues, bueno A seguir estando solito Solín, solito Solo, solín, solito Se pasó de soledad Sí, pero, a ver ¿Cómo está eso que no te quiso? ¿Por qué, o qué? A ver, cuéntame, Lizy ¿Por qué no lo quisiste? Cierto Porque es un bochito Y a mí me gustan los chacalitos Es una respuesta válida, la verdad Ah, ¿te gusta que... De esos que recargan y así? Sí Ojo Pero a ver, ¿qué tiene de malo, mi amigo? Si él... Es buena onda Es a todo dar Aparte, es muy divertido No sé si te... Tú te juntas con él Y te pasa la alergia de risas, ¿eh? Como que es muy... Payaso, compa Puede ser muy divertido Pero alergias me dan los pobres No mames Ojo Uy, esa frase yo la uso Pero... ¿Por qué si...? A ver, a ver Una cosa, una pregunta ¿Tú te fijas en la personalidad de una persona? O así nomás en la cuenta y así ¿Quiero una explicación? Pues la neta sí me fijo en la... En personalidad Pero... Me da pena como andar con un bochito Pobres que no recargan Increíbles declaraciones Muy duras, la verdad Bueno, bueno Ya hay que cambiar de tema ¿Dónde es que andas? Te me perdiste, ¿eh? A ver, porque no te me pierdas Porque una niña como tú Muy difícil de encontrar A ver, ¿dónde es que estás? Es que aquí me deja sola Sí, a bueno No, ya no estarás sola A ver, a ver ¿Sí te puedo tratar así lindo Como decirte bebé y todo eso? Sí Creo que vamos bien Vamos muy bien A ver, a ver Ay, te me pusiste dramática Tienes que aguantar mis berrinches Porque yo soy muy dramática Cuando no me consienten mucho Cuando no te consienten Bueno, pues Yo soy... Soy un chico muy pendiente Cuando estoy en algo Y mira, de hecho hasta te puedo Hacer un movimiento insano acá Y bailarte, ¿eh? Y moverte aquí las pompis Ay, pero qué rico Ah, me estás ofreciendo A ver, a ver, a ver Oye, ese mote, ¿eh? Me estás ofreciendo ahí El... Las pompis ¿Te gusta? Mira, me gustan Y me gustan Eh, sí Pero me gustaría que más Me lo hicieras Así presencial No, a mi Pues sí Te lo puedo hacer Si quieres ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Por ahora, si quieres Te mando videos Así para que lo veas Pero sería mejor En persona también Bueno, eso sí Tienes muchas razones Uy, por acá están reviviendo A ver, no, 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 no Eso no lo vi venir Vamos a ver si de repente A ver, a ver, a ver A ver, hay que romper pared Pues cuidado Que no te vayan a matar Ok, ok, ok No, 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 no Uy, uy, uy Creo que no lo dejamos revivir A las personas, ¿eh? ¿Mande? Pero qué insano Eh, soy tremendo Soy muy loco Ah, para que veas Todo capa yo, ¿eh? Pues ya te dije Conmigo no te va a faltar nada Aquí siempre vas a tener a un papi Que te cuide Te recargue Te proteja Te defiende de los demás Me imagino que las chicas Eso es lo que quieren, ¿no? Es lo que buscamos nosotros Ajaja, sí Oye, ¿y cuántos años tienes y de dónde eres? ¿Quién? ¿Yo? Yo, pues, estoy salvadoreño De los papis ricos De los más ricos que hay allá en mi país Y bueno, tengo 19 años Así como me gustan No, mentiras Tengo 18 Quería parecer mayor para quedar bien Pero bueno, ya tengo 18 Estoy un poquito menor, ¿eh? Sí Pues tenemos la misma edad Sí, eso veo Y a ver, ¿cómo es que te gustan, dices? Así como yo Así como tú, bueno A ver, ¿y qué tengo en especial yo o qué? Eso es verdad Pues no sé Me gusta cómo eres Eres... Así como te dije que Eres un chacalito Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Oye, ¿cuál me explotó? No, hombre Te bajaron, bro Te bajaron, te bajaron ¿A dónde está la gente? Te bajaron Oye, Liz, respétame, Liz No, perro ¿Y me estás haciendo nemotiza? Eso no me lo esperaba Por botsito que te estoy haciendo emote Eres bien mala Y la verdad pensé que Lo que me estabas diciendo en el entrenamiento Era por molestar Pero ya veo que de verdad Eres por naturaleza, amiga Qué mala, de verdad No, no, bro No, o sea, no Pero ¿por qué te dejas tumbar? Yo te había curado ya A ver, yo no tengo ni para ahí Me ando arriesgando, ¿eh? Bueno, y ella ¿Por qué te explota el barril, Liz? Y por favor, no seas así Espétame, amiga, por favor Los pobres también tenemos derechos Sí, cierto A ver, a ver No creo que a los pobres tengan No, 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 no Yo los quiero explotar con la... ¡No! No, no, me mataron No, se me apagó el nivel, bro ¿Qué? A ver, espérate, bro Yo me los fumo, yo me los fumo ¡No! Quedó yo A ver, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, hombre, pobre Parece que pega más tu primo Que tú, men Tú me pasaste la mala suerte, bro Ni me hables Bueno, Lizzy Entonces, si nos vamos a pasar el número Y cosas así Ahí te paso mi número Para que hablemos en privado ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ok, pero tú ¿No tienes dúo dinámico con nadie Y cosas así? No, no tengo Y ahí Es donde entro yo Uy, o sea que está disponible para mí 24 horas ¿No sería 24 horas? ¿7 mejor, chiquita? También ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú por qué te andas riendo? ¿Es porque no te acepté por bots o qué? No, no Simplemente los emotes se hicieron para hacerse Ya ando aquí haciendo mi emotito de la risa ¿Por qué tiene algún problema tienes con eso? Ay, esos emotes son regalados No, ¿cuál regalados? Me los regaló mi tío Por si Para tu información A nadie le importa Oh, se han tenido los movimientos insanos Pero bueno, ya, 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 ya Dejen de pelear Ustedes parecen niñas, eh Parecen princesas Peleándose una a otra Digo, digo Este, ya, ya, eh Bueno, ya Ok, ya Bueno, Lizzy, preciosa La verdad me interesó mucho Pues así conocerte y todo Pero Pues quedamos en eso, ¿no? Pásame tu número y O bueno Te quiero mandar el dude dinámico No sé si de repente Pues te pregunté si tenía No me acuerdo si me dijiste sí o no No, no lo tengo ¿Ah, no tienes con nadie? No Excelente Entonces, eh, perfecto, eh Voy a mandarte el dude dinámico Pero espérame un ratito, ¿vale? Porque voy a hacer algo rápido Y ahí te mando el dude dinámico ¿Vale? Está bien Te espero, chiquito Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver Eh, bueno Ay, qué pendejo Ahí va a ser emote Va de nuevo Bueno, chicos Ya me encuentro acá en esta cuenta En la cuenta de botsito Como pueden ver acá en esta cuenta Sexy, sexy cuenta La verdad, pues Tengo Quiero ver la reacción de la chica, ¿no? Pero Ya me estoy muriendo al ver su cara Le voy a decir que le voy a mandar el dude dinámico desde esta cuenta A ver, ¿cuál es su reacción? A ver, a ver Uy, aquí está mi amigo el pobre Me voy a unir por medio de él Tengo miedo Tengo miedo A ver, acá está mi amigo el pobre Voy a tratar de unirme a su equipo Ya que lo tengo agregado de una vez ¿Y ese botsito dónde salió? Debe ser de tu... Debe ser tu hermano No, no No es mi hermano Bueno, sí, pero... Pero no Eh, habla hermano Habla pobre Tú solo tienes botsitos agregados ahí Así como tú ¿Y qué tiene? Bueno, tienes razón y eso Pero ahorita te vas a dar cuenta quién es Así que pues hermano Pues prende el micro y dile quién eres A ver, pues ¿Quién botsito me vas a presentar ahora? Oye, oye, oye Lizy, soy yo Te dije Recuerda que te dije que te voy a mandar el dude dinámico Nomás que Pues aquella cuenta de influencer era de un amigo Me la había prestado Y mi verdadera cuenta es esta Lo que pasa es que yo casi no mucho recargo Pensé que era tu cuenta Pero no Nunca pensé que fueras tan botsito Y un pobre Pero yo juego en aquella de vez en cuando ¿Por qué me tratas así? Mira, yo la verdad Me había alegrado tanto De que tú ibas a hacer mi duda dinámica Una cuernito Por primera vez me iba a hacer caso Pero ya veo que no quieres nada conmigo ya Pues es que a mí no me gustan los botsitos Y pobre ton Ah, en serio Entonces ya no quieres nada conmigo Pues no, ya no A mí me gustan los chacalitos Ya valió madres Oye, pero Lizy ¿Qué tengo que hacer para andar contigo? La verdad me interesaste mucho No seas así Dame una oportunidad Mínimo Dame la oportunidad de hacer algo por ti No sé Pues no sé Tal vez se te ocurra algo Así como mandarme diamantes Para mejorar mi arma O cajitas Para la MP40 Con eso yo estaría satisfecha Hasta puedo ser tu novia si quieres ¡Ah, ya! Pues no sé Mira, yo te lo mando la verdad Hizo un sacrificio por esos diamantes Pero sí te alcanzaría Que unos 7 mil que recarguen La verdad no sé si me vayas a creer Pero si quieres te mando captura, eh Mándale para creerte Ahorita vemos qué onda Un segundo después Ya me llegó algo aquí en el correo Deja a ver qué es Sí, sí, a ver, chécate ¿Me mandaste comida de perro? ¿Me es cara de perra o qué? No, no, no ¿Sí te cayó eso? Pues sí, es lo que me mandaste Para que te quiero así Comida de perro me llegó No, pinche pendejo Yo pensé que me ibas a mandar las cajitas Y yo que creí en ti Nah, qué asco Con razón que no mereces Alguien como yo Pinche mugroso, apestoso No, pa' que te quiero ya Quédate con el botxito de tu amigo Y bueno, chicos Hemos llegado al final de este video Panas rabbits y panas rabbitas Bueno, no sé ni qué dije, chicos Pero bueno, la verdad Estuvo divertido el día de hoy, eh Porque ya tenía ratito De no humillar interesadas, chicos Así como lo oyen, eh Pero bueno No olviden dejar su gran like Si les gustó este video, chicos Y si no les gustó Pues vayan a que les dé Chupapi su tío Así que Nos vemos hasta la próxima Y chao Rrraa 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 S •